¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias una vez más por estar en este su canal Chochueno. El día de hoy me voy a hacer a la tarea de implementar este módulo Huawei que tenemos aquí, que como podemos ver es versión U2. A diferencia de los dos módulos que habíamos tratado de hacer funcionar, que tenemos en la parte derecha, que era la versión B1. Acorde a los comentarios que ustedes me hicieron saber en los videos, me comentaban que la versión U2 sí podía funcionar directamente con un inversor solar, sin la necesidad de hacer algún tipo de arreglo extra como los que vimos en los anteriores videos que les presenté para que funcionen. De igual manera logré hacerme espacio para tener este banco de baterías dentro del gabinete para realizar la prueba que quiero demostrar en este video. Como pueden ver, realmente lo que tengo que hacer es preparar el cableado, tanto de la terminal positiva como negativa, a mi bloque de conexión positivo y negativo, que estos a su vez están conectados a mi inversor. Una vez que tenga realizado el cableado, pues lo que voy a hacer es desconectar la parte positiva de los bancos de baterías existentes para dejar solamente funcionando este y estar monitoreando en estos días cómo es su comportamiento, tanto para la carga como para la descarga de este banco de baterías y terminar de una vez por todas con esta incertidumbre, si es que este modelo realmente funciona para este propósito sin ninguna adaptación extra. Así que sin más, voy a empezar a realizar la conexión y vuelvo con ustedes cuando tenga todo listo para alinearlo con mi sistema. Así es como están quedando las conexiones. Prácticamente ya tengo el banco de baterías a su breaker correspondiente y ese a su vez conectado a los bloques de conexión, tanto positivo como negativo, que van conectados al inversor. Ahorita todavía lo tenemos apagado. He retirado la tapa superior para tener disponibles la conexión directamente de las baterías en donde podemos ver que el banco de baterías tiene un voltaje de 49.43 voltios directamente en las baterías. A la salida todavía no tenemos nada ya que se encuentra apagado y del lado de las baterías que están funcionando podemos ver que tenemos 49.5 voltios en los bancos existentes. De igual manera, tengo el ampermetro conectado. Voy a proceder a encender nuestro banco de baterías con nuestro switch apagado. Lo tengo que presionar durante 5 segundos. Ahí podemos ver que nuestro banco de baterías Huawei con su BMS original está energizado y ahora sí a la salida debemos de tener el mismo voltaje de las baterías que lo componen. 49.43. 49.43, exactamente el mismo voltaje en la terminal de las baterías con la terminal de salida sin más. Voy a proceder a alinearlo con el sistema. Podemos ver que está teniendo una carga de 10 amperios. Este va a ir decrementando conforme el voltaje que tenemos en el banco de baterías se vaya alineando con el voltaje de nuestro inversor. Y como podemos ver en los LEDs frontales la descarga ha pasado a la carga y la corriente de este va disminuyendo. Hasta este punto prácticamente tenemos los tres bancos de batería trabajando en paralelo. En donde podemos ver que el voltaje de salida hasta este punto está variando pero es conforme al voltaje de las mismas baterías que lo componen. 49.73 y aquí tenemos de igual manera 49.72. Prácticamente nada de diferencia. Lo siguiente que debo de hacer es remover el primero y el segundo banco que estaban funcionando al inicio para dejar funcionando solamente el tercero. Voy a proceder a su desconexión. De esta forma como se logra ver estos bancos quedan completamente fuera y toda la corriente de carga que está ocupando nuestro inversor se lo está dedicando solamente a nuestras baterías. Aquí vamos a ver que las baterías se están cargando a través de paneles solares a 20 amperios y son los mismos 20 amperios que le están entrando a estas baterías ya que estas las acabamos de dejar fuera. Los parámetros que voy a tener configurados en mi inversor para este banco de baterías es una carga máxima de 20 amperios ya que solamente voy a contar con un banco. Como podemos ver el inversor sigue cargando nuestras baterías a 20 amperios constantes mientras el sol nos lo permita y pues no queda más que monitorear el voltaje tanto de la salida del BMS de este banco de baterías Huawei terminación U2. Pues muy bien, como podemos ver llevamos ya un rato trabajando con este banco de baterías desde que lo colocamos y afortunadamente el sol se ha prestado para seguir cargando a los 20 amperios que habíamos configurado. Como podemos ver aquí en la gráfica prácticamente se ha dejado trabajando poco más de dos horas se han estado cargando prácticamente a una tasa constante de 20 amperios y podemos ver que a través del software se logra apreciar que el voltaje de la celda había empezado en 50.4 voltios cuando la alineamos al sistema y este ha incrementado su voltaje acorde a la cantidad de amperios que se le han inyectado. Esto es lo que logramos ver a través del software y en la parte frontal de nuestro banco de baterías podemos ver que la luz de indicación de carga sigue prendido y los LED de indicación de estado de la carga de la batería está de forma intermitente el cuarto LED el cual nos hace mención que la batería está arriba de un 75% de carga. Al tocarlo con la mano realmente el BMS se siente a temperatura ambiente probablemente de este lado un poquito más cálido con esta prueba real queda más que decir que efectivamente el modelo Huawei SM48100U2 es posible hacerlo funcionar con cualquier inversor solar que se le puedan ajustar los valores de carga y descarga sin la necesidad de hacer alguna otra modificación como fue en el caso de los bancos de batería versión B1. Sin más mis amigos yo creo que estaré dejando este video hasta aquí no sin antes recordarles que si esta información les ha gustado agradecería me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochoen. De igual manera para recibir las notificaciones de los futuros videos que estaremos haciendo sobre este banco de baterías trabajando con su implementación en paralelo utilizando este dispositivo y tratando de descubrir el enigma de la resistencia que lo compone para que estos equipos originales de la marca Huawei puedan trabajar en paralelo sin que se vayan a un estado de error. Por lo pronto saben que se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete!